El ejército ha intensificado su actividad. La Casa Blanca asistió a las puertas occidentales. ¿En serio no están conscientes de que hay una guerra civil llevándose a cabo por todo Estados Unidos? No nos involucramos. Si es hoy día la primera exclusiva de guerra civil acá en Multicine Santa Cruz y también simultáneamente en Multicine La Paz, esta película estrena el 16 de mayo y nos va a contar qué pasaría si una potencia mundial como Estados Unidos cae frente a una guerra civil. No ha pasado hasta el momento, pero ahora esta película con la ficción nos va a contar cómo podría ser el escenario desde la perspectiva de un periodista. Así que los invitamos. Esta Van Premier va a dar mucho de qué hablar para el estreno que es el 16 de mayo en las pantallas de Multicine de La Paz, El Alto y Santa Cruz. Entonces, se decía hace un tiempito atrás, muy lejano, que había una posibilidad de ir a la ciudad de Estados Unidos. Sí, 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 había una posibilidad, pero esta película ya nos va a responder cómo es la ficción, cómo es el cine y cómo es la perspectiva desde los periodistas, cómo ellos tienen que afrontarse frente a todos estos conflictos sociales. Una película muy esperada que en Bolivia fue muy viral desde el póster y ya la esperamos todos y que estrena el 16 de mayo. Claro que sí. Hoy estamos en la primera de guerra civil, una película que realmente va a dar mucho de qué hablar desde el lanzamiento del póster y del tráiler. Ya mucha gente la estaba esperando y hoy estamos en la Van Premier de esta gran película que está protagonizada por Wagner Mora, Kirsten Downs y Kylie Spaniel, así que no se la pueden perder. Dirigida por Alex Garland y es una superproducción, la mayor inversión de A24, así que no se la pueden perder a partir de este 16 de mayo en todos los cines del país. Hay mucho estudio, hay acción, ¿cómo es esta película? Claro que sí. Para todos los amantes de las películas de acción de guerra, no se pueden perder guerra civil, que como su nombre lo dice, van a estar teletransportados a una guerra que posiblemente se da en Estados Unidos. Así que no se la pueden perder. Va a haber muchas explosiones, va a haber muchos suspensos y bueno, tienen que estar totalmente preparados para vivir esta gran experiencia a partir del 16 de mayo. Tenemos que llegar allá. Están disparándoles a todos los periodistas al verlos en la capital. Mi instinto me dice que esto es suicidio. Inúndalo. Pero aquí estamos. Somos estadounidenses, ¿sí? Ok. ¿Qué clase de estadounidense? ¡Ay, Dios mío! ¡Suban al auto! ¡Suban al auto! No me quedaré atrás. Una nación bajo Dios. ¡Suban al auto!